Para solicitar la cédula de ciudadanía por primera vez, un joven que cumple 18 años y alcanza su mayoría de edad puede acudir a cualquier registraduría del país, presentar copia auténtica de su registro civil de nacimiento o el original de su tarjeta de identidad. Debe presentar tres fotos 4x5, fondo blanco, preferiblemente con ropa oscura. Para solicitar la tarjeta de identidad por primera vez, el niño que ya ha cumplido 7 años debe ir a cualquier registraduría, acompañado de uno de sus padres o acudientes, y conocer su tipo de sangre. Allí se le tomarán los datos, las huellas y se le expedirá su tarjeta de identidad. Importantísimo en el caso de los menores, llevar las copias auténticas de los respectivos registros civiles de nacimiento. Los trámites de expedición de cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad por primera vez son gratuitos. Los duplicados y rectificaciones de estos documentos tienen un costo de 34.800 pesos para cédulas y 34.050 pesos para las tarjetas de identidad.